Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. Y en el video de hoy les voy a hablar sobre, bueno, mi otra tarántula. Una de las dos que adquirí, ya que, pues bueno, ya tiene video la anterior, la heteroscoda maculata. Y ahora pues toca esta, que la verdad no sé ni la especie, ni qué tipo de tarántula sea, pero está hermosa la verdad, ya ahorita la verán. Antes de grabarla, la tuve que cambiar de su vasito donde estaba a este. Y bueno, se me salió, se me escapó y no sabía ni qué hacer. Sentía que se me subía, sentía que me picaba, que se me escapaba y todo. Digo, bueno, es parte de, no estoy acostumbrado a manejar ni manipular este tipo de, pues, insectos, arácnidos y tarántulas. Así que, pues, tendré que irme acostumbrando. Digo, la verdad, no pienso manipularlas con las manos, o al menos ahorita. Y únicamente, pues, va a ser así, también para tratar de no lastimarlas, ya que he llegado a escuchar que sí se caen, sí se pueden llegar a lastimar y hasta morir. No es como una mantis que caiga tan aerodinámicamente. Así que, bueno, vamos a pasar a mostrárselas, amigos. Y bueno, amigos, pues, aquí está. Aquí, como lo pueden observar, esta bonita tarántula. Está hermosa, la verdad, me encanta, me impresiona. Y, pues, además me da miedo, sí, la verdad, sí me da un poco de miedo. Como ya les menciono, antes de empezar a grabar, para acomodarla y meterla aquí a su nuevo encierro, pues, sí se me salió, corrió en cuanto abrí la tapa del topper o de su vasito. Y sí, este, se puso a recorrer el vasito en la parte de afuera y no sabía ni cómo manipularla. Una no quería, pues, que me fuera a picar, a morder. Y otra, pues, no quería lastimarla. Así que esperé a que ella solita volviera a meterse. Pero, bueno, aquí está en su hábitat. Le acabo de poner pitmos. Le eché un poco de agua para la humedad. Y, como podrán ver, aquí le puse este vasito donde venía. Donde me la vendieron para que se pueda meter y se sienta más cómoda, más a gusto. Tenga un poco más de obscuridad y privacidad. Y, bueno, aquí está, amigos. Aquí está esta bonita tarántula. Esos colores que tiene. Como ya les menciono, no sé, la verdad, del tipo de tarántula que sea ni la especie. Y, bueno, espero que ustedes me ayuden en sus comentarios a decirme qué tipo de tarántula es o ustedes qué tipo de tarántula creen que sea. Y, pues, mientras a seguirla cuidando, que vaya creciendo, para poderla meter a un lugar más grande también, un hábitat más grande. Ahorita quiero dejarla en este pequeño lugar para que se pueda alimentar. Ya que, desde que llegó conmigo, pues, no ha querido comer. En cambio, la otra, bueno, la más pequeñita es así. Ya de dos grillos que le he dado, los dos se los ha comido perfectamente bien. Y, bueno, esta no ha querido comer hasta ahorita. Pero vamos a darle su tiempo. No hay que apresurarla ni presionarla. Pero, vean, se ve hermosa esta tarántula. Está preciosa, me encanta y está muy chiquita. Sigue siendo todavía una Ling. Está viendo que así se les dice a las tarántulas bebés, en este caso. Así como a las mantis, que son ninfas, las crías de mantis religiosa. Pues, a las tarántulas se les dice Ling, a las bebés tarántulas. Y, pues, bueno, amigos, únicamente quería mostrarles el nuevo integrante del canal. Bueno, ya se los había mostrado junto con la otra cuando las adquirí. Pero quería, pues, hacerle un video único a ella para que la pudieran ver mejor. Por favor, vean, pues, la verdad, la belleza de una tarántula. Sé que muchos se espantan por lo mismo de que, pues, imponen estos bonitos animales. Pero, la verdad, son muy, muy nobles. Una tarántula, antes de morderte, va a intentar huir. Pero, pues, ya se siente amenazada. Pues, obviamente, como todo ser vivo, pues, va a tratar de defenderse, ¿no? De alguna u otra forma. Así que, pues, bueno, vamos a tratar de no molestarla. Sí, de cuidarla mucho. Y, bueno, también ir viendo sus cuidados poco a poco para poder hacer y lograr que esta pequeñita, pues, crezca sana. Llegue a un tamaño adecuado. Y, pues, bueno, amigos, aquí, hasta aquí dejamos el video. Ya yo les estaré mostrando qué más avanzamos con esta bonita tarántula. Y con la otra que adquirimos. Así que, pues, bueno, amigos, nos despedimos con este bello ejemplar de tarántula. Y los espero en el siguiente video. Suscríbanse. Si no lo han hecho, denle like y comenten. Me ayudaría mucho. Que tengan una excelente tarde, amigos. Y, bueno, amigos, antes de que se me olvide y terminar con el video, le mando un buen saludo al amigo Luis Roque. Y me gustaría que, o los invito más bien a que vayan a su canal también. Ya que también realiza, bueno, videos muy buenos sobre estos animalitos, sobre las mantis. Y se llama El Mundo de Luis Roque. Así que, bueno, visiten al buen amigo. Y un saludo, amigo. Ahí estamos. Suerte también con tus proyectos. Y vamos a seguir también con estas bonitas tarántulas. Así que, bueno, amigos, de igual manera, también si desean un saludo en el próximo video, también en los comentarios pongan. Y yo con gusto los estaré saludando en el próximo video que realice. Así que, bueno, amigos, les agradezco por ver todo el video. Y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias.